Es más útil usar un cargador normal, o sea, por lo menos para el bolso, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Usar una planta de cargador es súper práctico? ¡Mira la mía! ¡Ay, qué bonita! Se llama Fulgencia, me la llevo a todas partes. ¡Ay, muy... muy, ¿verdad? Muy bien. Además, así, llevándote una planta de dos metros, no tienes que estar con el encorro de buscar un enchufe, ¿verdad? Claro, mucho mejor. ¡Mira qué lista! Tú me entiendes, pelo fiesta, hombre, claro que sí. No como el de seguridad del jardín botánico, que me mira raro cada vez que salgo de allí, hombre. Pero... ¡Mira, mira! 100% de batería. ¿Y uno ha notado aviso? A ver... Regar el cargador del móvil. A ver, da un poquitín más de trabajo, pero me ahorro una pasta en la factura de la luz que no veas. Claro, ya es tratándose de ahorrar, ¿verdad? Te está llamando gente. Sí, dígame, Fran Blanco. Me está llamando Fran Blanco. Pero si está aquí... Para que veáis. No te inventes cosas. Sí, sí, se ha visto, se ha visto. O sea, un presentador haciendo estas tonterías en directo. Por favor, ¿eh? Por favor, Francisco. Pero, pero, a ver, ¿de dónde sacas que te está llamando? Porque tienes justamente las manos en el móvil y está rojo como la grana. Es que te precipita. Tú me has escrito que tengo que llamar a Sonia y Selena. Sí. No, 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 léelo bien. Tienes que llamar a Sonia, pero a Selena no. Bueno, total, a lo que íbamos. Este cargador, de todas maneras, no me parece que sea tan raro meterlo en un bolso. Porque ahora que a veces los hace más grandes, se cabe de todo. Sí, en el de una amiga, una vez me encontré a tres cadáveres de Juego de Tronos. Sí, en el de una amiga.